Hola, mi nombre es María Clara Osorio, soy psicóloga de la Universidad de AFIP y me gradué en la segunda corte de la maestría de estudios del comportamiento de la Universidad de AFIP también. Mi nombre es Manuela Ramírez Agudelo y también hago parte de la segunda corte de estudios del comportamiento de la maestría y soy politóloga de profesión. Junto con otra compañera, Sara Ruiz, comunicadora de profesión, realizamos nuestro trabajo de grado que se llama ¿Qué tan fácil puedes caer en noticias falsas? Que es una intervención tipo BUS para aumentar el discernimiento de la información en escenarios electorales. Nosotros empezamos a buscar referentes de qué se estaba haciendo en torno a la desinformación, sobre todo en información y noticias políticas y encontramos algunas herramientas que queríamos poner en práctica y medir qué tanto podían aumentar el discernimiento de las personas a la hora de enfrentarse con la información en internet. Nosotros utilizamos dos instrumentos y los pusimos a prueba para ver si aumentaban el discernimiento de las personas. Una lista de tips de Facebook y un árbol de decisión. Lo que encontramos es que ambos se comportaron muy similar a la hora de aumentar el discernimiento. Sin embargo, por cuestiones de la muestra que tuvimos y los controles que utilizamos, nuestros resultados no fueron estadísticamente significativos para poder decir si alguno de los dos efectivamente podía tener ese aumento en el discernimiento. Sin embargo, ahí queda un antecedente y un instrumento robusto que permite medir este tipo de aumento en el discernimiento. Por la naturaleza de la intervención, que era una de las herramientas de tipo Boost que brinda autonomía a los usuarios en este contexto electoral, independientemente del contexto que fueron las elecciones, las herramientas de tipo Boost son excelentes para brindar cambio comportamental sostenido en el tiempo, para brindar agencia y autonomía a los usuarios. Este tipo de hallazgos como, por ejemplo, las herramientas tipo Boost o de alfabetización digital para los usuarios, independientemente del contexto, sirven mucho para la comunidad por, en este momento en el que estamos de sobrecarga de la información y de la democratización de la información en internet, pues brindar a los usuarios a evitar caer en noticias falsas y en desinformación. La maestría en el estilo del comportamiento tiene una aplicación multidisciplinar. Realmente diferentes tipos de carreras pueden encontrar en esta maestría herramientas con las cuales puedan hacer intervenciones con un impacto y un entendimiento de la mente y el comportamiento humano que puede poner en ventaja sobre los objetivos que tenga cualquier tipo de organización y cualquier tipo de sector. Bueno, creo que la maestría nos brindó muchas herramientas a nivel teórico, práctico y también de alianzas porque pudimos hacer este proyecto de grado en alianza con CONFAMA y creo que eso también posibilitó la universidad y el programa de la maestría decidió ser el comportamiento en poder hacer alianzas con otras organizaciones, conocer otros profesionales. Y también creemos que los estudios del comportamiento es una disciplina muy transversal a cualquier disciplina y sobre todo enfocada a las ciencias sociales que son muy importantes en el trabajo, sea organizacional, sea social, sea para política pública. Es muy relevante en este momento y creo que es un buen momento en la historia que la gente se está preguntando por preguntas, valga la redundancia, más allá de los comportamientos y los resultados, sino que va antes de los comportamientos colectivos. Los conocimientos adoptados en la maestría creo que son supremamente aplicables en cualquier disciplina. Por mi parte lo he podido aplicar, estoy desde el lado de psicología organizacional, en transformación de cultura, estoy también desde industria de tecnología que también cabe mucho ahí preguntarse por temas de ética digital a propósito del trabajo de grado y creo que es una maestría y unos conocimientos que brindan muchas herramientas en cualquier profesión. Gracias.